Vamos a conocer a un joven futbolista boliviano. Su nombre, Nicolás Arce, tiene 17 años y se está formando en las Academias del Barcelona en los Estados Unidos. Nicolás Arce, que actualmente tiene 17 años, nació en México, pero este padre es boliviano. Representa al país en la Academia de Fútbol del Barcelona, que está en los Estados Unidos. En Casa Grande, que es en Estados Unidos, donde estoy yo. Hace un año que estoy ahí, y para estar ahí, primero tenés que ser reclutado y hacer unas pruebas. Nicolás es delantero, lleva 10 goles hasta donde se jugó esta temporada. Soy delantero central, también puedo jugar de 10. Jugaba de 10, pero me hacía 9 en la Academia, y por mi tamaño. Desde el Barcelona ya le propusieron renovar una temporada más, toda vez que en diciembre de este año termina su contrato. Sí, recién tuve una llamada con ellas ayer, para ver si me aprecian otro año, y gracias a Dios sí, voy a estar en la Sub-18 el próximo año. Confesó que tiene la posibilidad de pasar a entrenar con las menores del Barça en España. Estoy ahorita en Sub-17, pero cada año eligen a los cuatro mejores jugadores para mandarlos a la Masía a entrenar. Así que sí tenemos contactos con la Masía, y hay posibilidad de llegar a la Masía. ¡Gracias!